La película Roma volvió a brillar, ganando en los premios Movies for Grown Ups, el reconocimiento a Mejor Película Extranjera, un galardón que llena de ánimo a los protagonistas del largometraje, como Marina de Tavira, nominada a los premios Oscar como Mejor Actriz de Reparto, con la que pudimos platicar en la alfombra roja, momentos antes de la gala, desde Beverly Hills. Feliz, impresionada, agradecida, muy sorprendida y muy orgullosa de representar a mis colegas actores mexicanos, así me siento, que estoy representándolos. Tanto el personaje de Sofía como el personaje de Cleo, que es el personaje de mi adorada Yalitza, representan a millones de mujeres, estamos dándole voz a ellas y eso es lo que es importante. Otro de los que no se quiso perder la celebración fue el ícono del cine hispano, Edward James Olmos, que también festejó el momento en el que se encuentra el cine mexicano en todo el mundo. Ahorita, gracias a Dios por Alfonso Cuarón, quien nos ha dado, y también Guillermo, los tres amigos, que es Doña Quiñarito y todos, que nos han dado una presencia muy, muy profunda aquí en los Estados Unidos. Por ejemplo, lo que ha pasado con Yalitza Paricio, ¿qué me comenta sobre eso? Una chica que no tiene, digamos, los estudios profesionales, pero sin embargo se ha desempeñado súper bien en esta película y hoy está nominada, una mexicana nominada a los Oscars. Para mí es algo muy importante que le damos las gracias a Alfonso por traer esta clase de película al cine y por todo el mundo y también que tenemos la oportunidad de traer nuevos artistas que ni sabían que podían hacer lo que están haciendo y lo hacen con tanta dignidad y integridad. Y finalmente, pudimos platicar con la reconocida actriz Glenn Close, quien está nominada en los Oscars como Mejor Actriz Principal, compartiendo en la misma categoría con la mexicana Yalitza Paricio. Por eso quisimos preguntarle, ¿qué opina de la joven? Es fantástico, es wonderful, and Alfonso told me that she actually was a teacher, that she was teaching, and that she's nothing like she is in a movie. So, wow, it's, yeah. And I love her beautiful face. What are you thinking about the Roma movie? Oh, I think it's beautiful. I think it's a gorgeous movie. I love Mexico. Oh, my God. El funeral de Hugo Figueroa, sobrino político de Joan Sebastián, comenzó esta madrugada en su ciudad natural.